¡Ay, Chabela! Cuando pasas caminando con tus curvas enseñando Yo me digo ¡Ay, Chabela! ¡Ay, Chabela! Después te veo vacilando y con otros... No te preocupes con aquel hermano de caballito Muy boy, muy Cleopatra, no creñuda ¡Chabela! Mas si al fin me hicieras caso y me dieras un abrazo Te dijera Pero qué barba lo que te digo ¿Cómo te has puesto? ¡Ay, Chabela! Mas tu amor es un fracaso, mejor me doy un balazo Y te digo... ¡Adiós, Chabela! ¡Ay, Chabela! ¡Ay, Chabela, Chabela, Chabela! Hoy te digo... ¡Ay, Chabela!